El año 68, un 29 de febrero, por cierto un año bisiesto, después de un gran aguacero A las 4 de la tarde salió Juanita Camejo, pa' que se supo Maipancha Que tenía dos días de duelo, pasando por una mato, yo cascose en el suelo y contemplo con tristeza A un burrito muy pequeño, que estaba junto a su madre, la que había muerto pariendo Se puso a pensar Juanita, en el destino tan serio, este se va a morir pronto, así tirado allí Lo dejó y dijo pa' sus adentros, pa' mi casa me lo llevo Lo cobijo con la manta con que se amarraba el pelo y lo arrulló entre sus brazos Un cariño tan tierno, como si acurruca un niño con el afecto materno Llegó a su casa en la tarde, ya el sol se estaba metiendo Y un litro de aguardiente, fabricó ojo en un tetero Luego se metió al corral, a ordeñar a dulces sueños Que era la vaca más panza, que tenía su esposo Pedro Por cierto tenía tres días, emparrandao y bebiendo Después que le dio la leche, lo puso frente al bracero Pa' que agarrara calor y pasar el mozo de suelo Entre alimentos y mimos, el burrito fue creciendo Cuando pasaron tres años, sorprendió en esos terrenos O le gustaban las burras, sería porque era casero Pero si ve, una chica se ponía faramallero Un día que vi una parranda, en casa de Don Severo Reventó el burro cantando, golpeó un cuna bichero El arpista quedó mudo, el patrista quedó ciego El que se pudo salvar, fue el inquieto maraquero Y los que estaban bailando, en un carrerón se fueron Desde ese día en adelante, se regó en esos linderos El que había un burro que hablaba y de paso eran Copleros